A ver, a ver... Si... Pues llegado de casualidad ¡Uh! Esto es justo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos Lucho! ¡Venga Lucho! ¡Venga Lucho, no hay mierda que estás haciendo! ¡A la derecha Chaco! ¡A la derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Cuidado, cuidado. El grupo ese que había delante se han quedado en 7. ¡Vamos, Alejandro! ¡Venga, Alejandro, vas al 30! ¡Vamos, venga, vamos! Para si lo motivan más, alicina. ¡Adelanta, vamos! Si le preguntan al 29. ¡A la izquierda hay un charco, échate a la derecha! ¡Échate a la derecha, derecha, derecha! ¡Vamos, vamos! Está muy madrona, ¿eh? ¿Cuánto es este? 45. ¿Un máster 45? ¿Qué es esto? 45, 46, a lo mejor. Hay un vídeo del que hicieron un año pasado y yo no lo había visto. Y otro un sexto. Esto es de las BTT, esto es muy bien hecho. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! Sí, sí, van por ahí, 40, van, ¿eh? ¡Vamos, frutos! ¡Venga, frutos, que va a ser 40, vamos! ¡Vuela, que ya no queda nada! ¡Ya hay un charco, vamos, vamos! ¡Venga, que ya estamos! ¡Venga, que ya estamos! ¡45! ¡Vamos, dale! ¡46, más o menos! Yo creo, ¿eh? A lo mejor le estoy diciendo algo. No sé, yo no lo sé. Bárbaro, pero creo que sí. Ahí tiene que estar chulo para hacer las fotos. ¡Ya, lo veo! Sí, a veces me da tiempo. ¡Amo, bueno, vamos! ¡Venga, a la derecha que hay un salto!